Hola, salves y quien quiera, acá estamos desde el Centro de Asunción tratando de hacer preguntas sobre el sexo. ¿Quieres saber la respuesta? Síganme. Para vos, ¿el sexo es bueno o malo? Claro que es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno? Bueno, porque me satisface. Yo creo que es bueno, era practicarlo desde muy joven. Bueno, de repente de cómo actuar con el sexo. ¿Y para vos? Bueno, bueno, si le das un buen uso, es un buen uso. ¿Para vos, desde qué edad es practicarlo desde joven? Yo creo a partir de los 18 años. Si practicamos desde muy joven, a ver desde 15, 14 años, y después no usamos los preservativos y embarazamos a una mujer, queda malo. ¿A qué te referís con buen uso? Si se hace con amor, con precauciones, bueno. ¿Para vos, el sexo es bueno o malo? Bueno. ¿Por qué? Porque, no sé, te da más ánimo para salir a hacer nuestro laburo, por ejemplo. Para mí el sexo es algo que el ser humano necesita para poder desarrollar su vida normalmente. Es parte de la vida del ser humano. ¿Y está bien practicar el sexo antes o fuera del matrimonio? Porque él no tiene nada que ver para mí. ¿Por qué no tiene nada que ver para vos? No sé, los jóvenes en este momento pensamos así, antes del matrimonio o después del matrimonio. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenés? En 14. ¿Alguna vez tuviste sexo en tu vida? Sí. ¿A qué edad? A los 11. ¿Cuántas veces tuviste relaciones? Dos veces. ¿Y con una persona mayor a vos o...? Menor. ¿Mendor que vos? Sí. Con uno de 10 años. ¿Practicar el sexo fuera o antes del matrimonio está bien? Y yo creo que sí, pero yo creo que no tienen que abusar nomás y tienen que hacerlo adecuadamente. De repente, cuando sos una persona adulta, yo creo que está bien porque tomas responsabilidad tener sexo con una persona. Sin embargo, cuando sos más adolescente, es más con irresponsabilidad como para conocer. Bueno, ayuda a conocerse como pareja, porque ¿de qué te sirve casarte con una persona que no te lo conoces? Y la parte del sexo es muy importante a mí. En el sexo se vale todo si es que vos y tu pareja se ponen de acuerdo. Sí. La pareja tiene que estar de acuerdo para poder hacer todo lo que uno quiere, experimentar y todas esas cosas. Depende de cada persona. Sí, yo creo que sí. Si hay un acuerdo, yo creo que no habría ningún problema. Creo que sí. Siempre y cuando haya mutuo acuerdo. Yo creo que no me animaría a hacerlo, ¿verdad? Porque después hago algo malo y todo viene encima mío.